Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació en Pereira, Risaralda, Colombia, el 25 de diciembre del año 1946. Sobrino de Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio y de Abel de Jesús Escobar Echeverría, los padres de Pablo y Roberto Escobar Gaviria. Fue un cercano colaborador de Pablo Escobar desde sus comienzos en el narcotráfico. Junto a él formó una estructura criminal formada principalmente por narcotraficantes conocida como el cartel de Medellín. Ciertamente fue un personaje clave en el ascenso de una de las organizaciones criminales más importantes de la historia. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con la caída del segundo al mando del cartel de Medellín, Gustavo Gaviria. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, alias El León, fue conocido como uno de los narcotraficantes más poderosos de la región a medida que se desarrollaba el cartel de Medellín. Se le relaciona estrechamente con Pablo Escobar, su primo y mejor amigo, quien fue el más grande de los narcotraficantes de Latinoamérica. Se le ha vinculado erróneamente con el secuestro y asesinato del empresario Diego Echeverría Misas en 1971, ya que él y su primo trabajaban para el contrabandista conocido como el Hombre Marboro, aunque no se ha logrado demostrar la relación entre Escobar y Gaviria con Echeverría. Luego de varios años como ladrones de automóviles, ladrones de lápidas y contrabandistas del servicio del mayor contrabandista de Colombia, el padrino Alfredo Gómez López y sicarios, Gaviria y su primo incursionaron en el narcotráfico transportando marihuana y luego polvo blanco desde Perú y Ecuador hasta Colombia. Pasó a ser el segundo hombre del cartel de Medellín tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, en diciembre de 1989, pese a que incluso antes de la muerte de Gacha llena la mano derecha de Escobar. Durante la formación del cartel, en 1980, Gaviria se convirtió en el principal intermediario y administrador del grupo para la venta y el envío de la droga a los Estados Unidos. Se le consideró como una de las personalidades claves dentro del cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar. Era el principal organizador de los negocios ilícitos del cartel, hasta convertirse en el hombre del dinero del mismo. Gaviria estaba a cargo de las finanzas del cartel. Tenía bajo su responsabilidad las cuentas bancarias y las transacciones administrando los fondos provenientes de la venta del polvo blanco en los Estados Unidos de América y Suiza, con una habilidad y un acierto nunca antes observado. En lugar de enviar aviones con polvo blanco a los Estados Unidos, Gaviria utilizó buques de carga legítimos que transportaban electrodomésticos. El polvo blanco se escondía en refrigeradores y televisores. También se mezcló con pulpa de fruta guatemalteca, cacao ecuatoriano, vino chileno y pescado seco peruano. Los narcotraficantes incluso llegaron a empapar polvo blanco en blue jeans. Una vez que estos pantalones llegaban a los Estados Unidos, los químicos extraían la droga de la mezclilla. El cartel ganó tanto dinero. El coste de producir un kilo de polvo blanco era cerca de mil dólares, pero se podía vender hasta en 70 mil dólares en los Estados Unidos. Que los pilotos que transportaban la droga viajaban solo de ida hacia el norte, abandonaban sus aviones en el océano y nadaban hasta los barcos que esperaban por ellos. Gaviria fue una parte clave en la expansión de la mafia en el sur de América, estableciendo centros de distribución de la droga en México, Cuba, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú. Para mediados de la década de 1980, el cartel de Medellín llegó a recaudar hasta 60 millones de dólares diarios. En el apogeo de su poder, Pablo Escobar y Gustavo Gaviria habían acaparado el 80% del suministro de cocaína en los Estados Unidos. Los negocios que él gestionaba alcanzaron una considerable proporción, se cree que llegó a manejar una fortuna mayor a la de su propio primo Pablo Escobar, ya que es conocido que invertía en obras de arte, objetos de lujos y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Además, fue copropietario de varios inmuebles en asociación con Pablo, como la Hacienda Nápoles, dentro de la cual hicieron uso lógico a principios de los años 80. A su vez, también fue piloto de automóviles de alta velocidad, amante de la lectura y catador de vinos. Se sabe que estuvo presente en Luxemburgo en 1986, conservándose una fotografía de su presencia en el país. A pesar de todos sus crímenes, Gaviria nunca fue acusado formalmente en Colombia durante su vida. Sin embargo, habían muchos casos abiertos en su contra. También se le atribuyó un carácter en extremo reservado. Fue un hombre pacífico, pese a ser parte del cartel de Medellín, aunque en una ocasión amenazó de muerte a un pariente suyo por un implante capilar que salió mal, motivo por el cual siempre andaba con la cabeza cubierta. En muchas ocasiones, mostró estar en desacuerdo con las decisiones que tomó Escobar y otros de sus socios. Su estrategia consistía en establecer una serie de empresas legales y legítimas para lavar el dinero ganado ilícitamente a través de sus actividades. Recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que disfrutes de nuestro increíble contenido. En 1976, Escobar, Gaviria y otros seis hombres más fueron detenidos en Colombia cerca de la ciudad de Medellín con 20 kilos de cocaína camuflados en la llanta de un camión. Esta decisión fue el inicio de la leyenda de Escobar como el famoso narcotraficante colombiano. Se dice que para aquel entonces, Gaviria manejaba todas las redes de asesinos que actuaban para el narcoterrorismo. Después de esta decisión, los dos hombres pasaron solo tres meses en prisión debido a que tenían poderosos contactos en los altos funcionarios del gobierno. Esta fue una imagen clara de que había hecho fama como el gran señor del narco en el país. Además, Escobar y Gaviria fueron requeridos por la justicia de Estados Unidos y España en varias oportunidades. Escobar también fue relacionado con la operación de la trata de estupefacientes y de armas ilegales. El famoso caso de la detención de Escobar y Gaviria en 1976 marcó el inicio de su exitosa carrera como el rey del narcotráfico en Colombia. Esta detención también le dio la oportunidad a Escobar de conocer a personas influyentes dentro del gobierno colombiano, lo cual le permitió expandir su negocio y ganar una gran cantidad de dinero a través del narcotráfico. La Policía Nacional de Colombia informó el 11 de agosto del año 1990 que, en el contexto de la Operación Apocalipsis Fase 2, Gustavo Gaviria fue abatido luego de haber opuesto resistencia. El enfrentamiento tuvo lugar en una casa del barrio Laureles de Medellín a las 4 de la tarde. El líder del cartel de Medellín fue dado de baja en 20 minutos. El destacamento del cuerpo élite de la policía llegó a la vivienda del narcotraficante. Después de dinamitar la puerta principal, fueron recibidos con fuego de parte de Gaviria, quien estaba armado con un fusil. El resultado de la operación dejó a Gaviria muerto. Según expertos, Gaviria pensó que los que los asediaban eran de la rival organización del cartel de Cali. La operación que terminó con Gaviria estaba relacionada con la investigación sobre la muerte del oficial de la Fuerza Élite, el teniente Juan Fernández Arango, quien murió baleado por sicarios en Copacabana, a 10 kilómetros de Medellín, el día anterior 10 de agosto. Luego del asesinato del teniente, inmediatamente fueron capturados dos hombres y una mujer que habrían dado la información del paradero de Gustavo Gaviria. Al momento de su muerte, solo existía una orden de captura expedida por el Juzgado Día Superior de Medellín por el delito de homicidio y por información sobre su paradero. El gobierno ofrecía 300 millones de pesos de la época. Su refugio, un búnker en una zona residencial protegido con gruesos muros de hormigón, vidrio blindado y la más estricta vigilancia con seguridad controlada por cámaras, pero sin guardaespaldas. Esto es revisado por el periódico El País en su sección internacional dos días después del evento. Su cuerpo está enterrado en el cementerio Montesacro, en Medellín, donde está con su hermano José Luis Gaviria Rivero, un hombre no vinculado al cartel, asesinado sin justificación por la Policía Nacional Colombiana el 2 de febrero del año 1993 y con su hijo, Gustavo Gustavito Gaviria Restrepo, quien fue asesinado el mismo día que Pablo Emilio Escobar Gaviria el 2 de diciembre de 1993. Gustavito heredó la administración de todos los activos de su padre, pero sin el mismo éxito que él para el manejo de los bienes. Según Aka Popeye, Pablo Escobar no lloró por la muerte de su primo, porque en el momento de su ejecución de rodillas rogó que no lo mataran. Se encogió en el momento en que tenía que ser un león. Para terminar, quiero decirte que la muerte de Gaviria llenó nuevamente la atención a la ciudad de Medellín, la segunda en importancia en Colombia. El cartel había anunciado una tregua unilateral que fue recibida por el entonces presidente César Gaviria como una buena noticia para el país. Desde ese día, se había empezado a recuperar poco a poco la tranquilidad en esa ciudad de 3 millones de habitantes. Con este operativo, las fuerzas militares y la policía fueron declaradas en acuartelamiento de primer grado por temor a una posible acción de represalia. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.